Con TipTipTiempo para ti, te damos la bienvenida a esta nueva experiencia en compra. Menú. Al ingresar a una de nuestras tiendas, vas a tener acceso a tu menú, en el que podrás encontrar toda tu información de perfil y cuenta, y si deseas, podrás modificarla. Puedes ingresar y editar o eliminar tus datos de pago y entrega, como direcciones, datos de facturación y tarjetas. Desde tu menú tendrás acceso a tu historial de pedidos, en el que podrás encontrar todos los realizados hasta la fecha, y si deseas, podrás enviarlos nuevamente a tu carrito para una nueva compra. En tu menú también podrás encontrar tus listas guardadas. Desde aquí podrás crear la cantidad de listas que creas necesarias, o enviar una lista a tu carrito. Refiere TipTee a tus amigos enviándonos sus datos. Nosotros nos pondremos en contacto con ellos. Déjanos conocer tu experiencia con TipTee ingresando tus comentarios en el buzón de sugerencias. Tus observaciones nos van a permitir crecer y mejorar para ti. Si tienes cualquier duda o comentario, no olvides contactar a nuestro TipTee Care Team. Recuerda que en TipTee Care Team cuidamos de tu tiempo y de tus compras. TipTee Care Micro Trans¶ Quant Mama